¡Soy Tizo! Bienvenidos a una nueva retransmisión de Más Que Deportes en Differido. Hoy con dos pruebas relacionadas con el agua, con el H2O. En primer lugar veremos una prueba de 100 metros libres en la piscina, lógicamente. Ahí vemos a la mascota. Y en segundo lugar contaremos con una prueba de salto de trampolín con dos intentos. Vamos primeramente a la prueba de 100 metros libres. Ahí vemos al competidor que vamos a seguir, a Adam Orson y que vamos a comentar especialmente. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya comienza la competición! Vemos como Adam ha salido un poco tarde y va en octava posición en estos momentos pero puede recuperar. De hecho ya está en séptima posición, sexta. Lo que pasa es que va recuperando muy rápido. Quinta posición antes de dar la vuelta. Cuarta, cuarta, vamos a ver cómo realiza el viraje en esa cuarta, tercera posición. En último término, segunda. Aunque ha hecho un mal viraje lo que le ha hecho perder dos posiciones. Pero rápidamente recupera, pasa a la segunda posición. Mucha potencia, mucha velocidad. ¿Qué le consiguen la primera plaza? Aunque hay una gran competencia con sus competidores, con el resto de participantes. Parece que va en primera posición, Adam. A ver cómo se agarra. Tampoco ha tenido un buen agarre. Pero sí ha llegado en primera posición con un tiempo de 51 segundos. 76 centésimas. Ahí lo celebran nuestro campeón, Adam Orson. Vamos a pasar a ver la clasificación en unos momentos. Aunque la vemos ahí, aquí de una manera más detallada. Con esos 52 segundos, 76 centésimas. En los 100 metros libres que han hecho que Adam Orson consiguiera la medalla de oro. Pasamos, por lo tanto, a la segunda prueba. En este caso, contaremos con también el mismo competidor de antes, Adam Orson. Pero, como comentamos al principio, en una prueba de salto de trampolín. Vamos a ver qué elige. Tira buzón, dificultad de 2,4. Y pino hacia delante. Veremos si en esta ocasión Adam hace esa gran actuación que hizo en la primera prueba. Parece que no. Que se le está yendo un poco las manos. También esta prueba es bastante más difícil que la anterior. Se le va la posición. Realmente no está realizando una prueba muy exitosa. Tanto que ha tenido también una mala entrada. Lo que hace que los jueces le puntúen con un total de 13,95. Adam se enfada con los jueces. Pero debería enfadarse consigo mismo, ya que no realizó, la verdad, una gran actuación. Ahí vemos a Adam Orson en última posición. Pasamos a la ronda 2 de 2. Último va a probar con un salto mucho más fácil. El tirabuzón. Ahí le vemos preparándose. Coge el agua. Parece que bien. Empieza el tirabuzón. Aunque parece también que ahora en esos momentos se le ha ido totalmente la postura. Y tiene una mala entrada. Ha conseguido algo más de puntuación 19,20. Pero comparado con el resto de competidores. Lógicamente Adam Orson en esto si quedara el último. No como en la primera prueba. El resto de competidores. Es el resultado de puntuación 921 contra los 166 de Adam Orson. Esto ha sido todo. Estas dos pruebas. 100 metros libres. Y salto de trampolín. Espero que os haya gustado esta nueva retransmisión de Más que Deportes en diferido. Y solo queda despedirnos para próximas retransmisiones. Hasta pronto. ¡Gracias!